Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, en la sombra exhalada, de que su dulce hábito, los vestidos ligeros, muy ligeros con pintas. ¡Arde de abejas el agua, Arribay! ¡Arde! Y en los ojos, los labios, hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pánicos. Ríe en los ojos, los labios, veis las muchachas, la tenue sombra ebria borboreada, que se alucina de lucerinas claras y de otras florecitas, extrañas flores. Riendo, riendo, riendo hacia las islas, muchachas de ojos de flores y de labios de flores. ¡Arde de abejas el agua, Arribay! ¡Arde! ¡Arde de abejas el agua, Arribay! ¡Arde! Gracias.